Esta trivia pondrá a prueba sus conocimientos sobre Kung Fu A. Esta trivia trata del niño fisgón. Recuerden que cuando aparezca este reloj de gato comenzará una cuenta regresiva de 10 segundos para contestar la pregunta, la verdad ya me estoy cansando de repetir el recordatorio en cada episodio. Primera pregunta. ¿Qué le interesa a niño fisgón? A. Ser actor. B. Ser mago. La respuesta correcta es la opción B, que donde está la opción C. Es que el editor la quito de último momento, continuemos. Segunda pregunta. ¿Cuál es su nombre en el doblaje original de la serie? A. Bao Shouji. B. Ba Shouchen. C. Ba Shouhua. La respuesta correcta es la opción C. Tercera pregunta. ¿Quién es la mamá de niño fisgón? Esta señora, esta otra, o esta de aquí. Esta es la mamá de niño fisgón. Cuarta pregunta. ¿Cuándo es el cumpleaños de niño fisgón? A. El 28 de agosto. B. El 28 de junio. C. El 28 de enero. La respuesta correcta es la opción A. A. Quinta pregunta. ¿Cómo se llama el videojuego que niño fisgón juega en el episodio 21? A. La chica kung fu contra el guerrero oscuro. B. La chica kung fu contra el emperador oscuro. C. La chica kung fu contra el rey oscuro. C. La respuesta correcta es la opción B. Esas fueron todas las preguntas. Adiós.